Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo sobre Kingdom Hearts 3. Seguimos con, bueno, con las reacciones de la gente que ha jugado. En este caso traigo a Hollow Riku, como todos sabéis, creador de KHWall. ¿Qué tal, tío? Hola, va, pues muy bien. Gracias por invitarme. Nada, hombre, como todo el mundo sabe, eres un fan, vamos, acérrimo de la franquicia. Si no, pues en lugar de KHWall hubieras creado, pues no sé, Minecraft World quizá. Sí, no existía, pero sí, me encanta Kingdom Hearts. Pues sí. Desde muy pequeñito. Y por supuesto, como aunque mucha gente igual no lo sabe, llevamos hablando de esta saga, pues desde que tenemos, digamos, metro treinta, por así decirlo. Así que básicamente quería preguntarte, Hollow, ¿te has pasado el juego ya? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Qué te ha parecido así en tema general? Pues sí, me lo pasé el viernes y me llegó el miércoles, o sea, en tres días. O sea, lo jugaba muy intensivo porque realmente quería conocer la historia entera y no quería spoilearme, porque de hecho ya me spoileé dos o tres cosas. Sí. Y en general sí, me ha gustado, me ha gustado mucho. Yo diría que me ha gustado más que Kingdom Hearts 2, aunque hay gente que sé que KH2 es su favorito. Sí. Yo prefiero KH3. Ahora, no sé si lo prefiero antes que KH1. Eso no lo sé. Y objetivamente, probablemente KH3 sea mejor. Sea el mejor de la saga. Sí, ¿no? Pero a ver, KH1 tiene cosas muy buenas. Yo creo que no está valorado como debería. Bueno, en general me ha gustado mucho KH3 y de la historia estoy contento de cómo se han cerrado las tramas. Ajá. Sobre todo el que se reúna el trío de Breath of Sleep, Aqua, Terra y Ben. Y cómo se reúnen Xion, Roxas y Axel. Estoy contento de cómo se ha cerrado el juego. Ya está. Solo que, pues bueno, hay fallitos. Hay fallitos, dirías. Que me chirrían un poco. Pero fallitos, ¿que son fallos de verdad? ¿O que son cosas en las que tú disientes y hubieras hecho de otra forma? A ver, yo no sé si son fallos de verdad. Hombre, un fallo de verdad. Imagínate que, por ejemplo, Sora de repente saca una recortada y le pega un tiro en la cara a Xion. Por ejemplo, ¿sabes? Sería un fallo bastante garrafal. Pero, sin embargo, si igual no te gusta como, yo qué sé, Ben y Aqua se abrazan, pues igual no es un fallo de verdad. Simplemente es que tú querías que se diera un beso en la mejilla. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, claro. Yo me refiero a fallos en todos aspectos. En jugabilidad. En el tema de historia, lo que yo te dije antes. Primero que Kairi me decepciona mucho como personaje. Porque realmente sí que esperaba mucho de ella. Bueno, no de ella, de cómo la tratan a ella. Se tira un montón de tiempo entrenando para luego no hacer nada. Básicamente, sí. No sé, es que como personaje no hace nada. Es que hace más en KH1 o en KH2, incluso. Sí, hace más Naminé en este juego que Kairi, básicamente. Lo cual es triste, pero básicamente sí. No sé, no lo entiendo mucho. En fin, vamos a ir paso por paso. Si te parece Hollow, vamos a hablar primero de la parte de Disney, ¿vale? Vamos a hablar de los mundos de Disney. ¿Qué tan parecido como están recreados? ¿Cómo se ven, sobre todo? A ver, como se ven, pues se ven genial. O sea, no tengo quejas sobre eso. Y están muy, muy bien hechos. No sé, yo creo que es de lo mejor que tiene el juego. ¿Cuál es tu favorito? Corona. ¿Corona? ¿Te ha gustado bastante más que otros? Sí. Es que es muy bonito, ¿eh? De mis películas favoritas. Y es muy bonito tanto la película como el juego. Sí. No sé, bueno, tú dijiste que el tuyo era Piratas. Sí, el mío es Porro. En Caribe. Sí. Es que a mí no me encanta. O sea, está muy bien hecho. Pero claro, las películas no me gustan tanto. Y como yo, el aspecto realista siempre me gusta menos. Pero están todos muy bien hechos. Hombre, yo francamente... ¿Cuál es mi favorito? Sí. Yo francamente, de los mundos de Disney, por así decirlo, que no sean de imagen real, porque Piratas al final son actores de verdad, ¿vale? Me quedaría también con Corona, tío. O sea, Frozen me gusta mucho por cómo está estructurado. Tiene muchísimas... Muchos secretos que encontrar y tiene minijugos guays y demás. Pero el que más... Corona es muy bonito, tío. O sea, es súper sencillo realmente. Es un bosque con sus claros, con sus árboles y sus movidas, pero es bonito. O sea, es bonito de ver y la ciudad es una pasada. O sea, Corona es un... Vamos. Sí. Y sin ser muy grande la ciudad, pues cumple. Tiene ciudad, el bosque, la orilla, el pantano. O sea, es muy bonito. Frozen, por otro lado, me falta visitar Arendelle y me parece que la montaña es demasiado grande. O sea, me ha cansado un poco la montaña. Sí. Yo quería visitar la ciudad. Yo estoy de acuerdo contigo. Me pasé ese mundo pensando, joder, ahora llegaremos a Arendelle porque es complicado que no pongas la ciudad de tal cuando has hecho Post-Royal y cuando has hecho Corona, que al final tiene sus pequeñas ciudades con su gente, con su tal. Me pareció bastante anticlimático, la verdad. Que no... Sí. Yo había quitado el laberinto y había puesto la ciudad. Uf, ahí tampoco te lo compro, ¿eh? Es que... Es que fíjate, el laberinto creo que es una de las pocas decisiones que a nivel de diseño de juego están bien tomadas. O sea, porque es un pequeño puzzle, muy sencillito, ciertamente, pero juegan un poco... Es como lo de Bastion Way con Kingdom Hearts 1, vaya. O sea, es un mundo en el cual tienes que moverte un poco, explorar... No es el típico. Sí, sí. No es que esté mal hecho. No, ellos... Yo creo que es más que nada porque los sitios cerrados no me gustan y me da como... Claustrofobia. Bueno, obvio. Es como una... ¿Cómo se dice? Una dungeon. Bueno, así como una... Sí, una bazarra, sí. Sí, una bazarra, no sé. Me gustan más los mundos abiertos, al área libre, ¿no? Ajá. Sí, 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 entiendo. Pero ya está, no tengo nada en contra con el laberinto. ¿Y el que menos te ha gustado, cuál sería? A ver, es que no lo sé. La mente Monstropolis también opina un poco como tú. Sí. Sobre todo porque también es una fábrica y se hace un poco rayante. Hombre, pero... Estéticamente, ¿sabes? Está muy bien hecho, pero estéticamente no es como Corona. Hombre, para nada. No te explico. No, te entiendes perfectamente. Lo que quiero decir es que Monstruos, es verdad, es una fábrica, tampoco puedes hacer mucha magia ahí, pero para mí, por lo menos, en lo que falla ese mundo, es que realmente lo que hace grande a Monstruos S.A. es como juega con el tema de las puertas, con que dentro de cada uno hay una habitación distinta o una puerta a otro mundo, por así decirlo, ¿vale? De forma muy poética, entre comillas. Y creo que en el juego no se aprovecha para nada. O sea, el tema de las puertas conduce, si no recuerdo mal, igual me equivoco ahora mismo, que la gente nos corrija si no, conduce a dos sitios que son el mismo, francamente, con una modificación de un, bueno, pues, un rail distinto que lleva a otro sitio completamente diferente, pero no... O sea, cada puerta podía haber llevado perfectamente una sala distinta. Algo en plan lo que hicieron con Toy Story, que cada recinto o cada establecimiento tiene, pues, unas mecánicas o unas cosas temáticas o lo que sea. O sea, y no le sacan partido, tío. Y podría haber llevado a sitios de cual... O sea, habitaciones y sitios de cualquier país del mundo, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, sí, que yo sepa, se mueve todo dentro de la fábrica. Efectivamente. De hecho, a mí me gusta mucho el final de ese mundo. ¿Recuerdas cómo acababa, no? Me encanta cómo vacilan a Vanitas perfectamente, en plan, mira, pírate de aquí, que no sabemos ni quién eres. Es divertido por eso, porque tanto en Toy Story como en Monstruos SEA se ríen muchísimo de la historia de la oscuridad y tal, pero pírate de aquí, que estamos con lo nuestro, que bastante tenemos, y ahí tiran con eso. O sea, que vamos, en general, el balance, imagino, es positivo, ¿no? Sí, sí, y tampoco hay ningún mundo que no me guste del todo. Sí, no, yo estoy con lo contigo, no hay ninguno que sea malo. Simplemente son mejores, otros peores, y ya está. Incluso piratas siendo de los mejores, a lo mejor es de mis menos favoritos, puede ser. Y el mundo de Winnie the Pooh, que sé que tú eres el único fan del mundo de Winnie the Pooh, ¿qué te parece ese mundo? Que no, que hay más. Sí, bueno, hay mucho furro suelto, pero... Gente cabal que le guste Winnie the Pooh, estás tú, que yo conozco. Pues eso, el mundo de Pooh, bonito es, pero pequeño también, o sea, es que es la casa de conejo, y ya está, yo me he sentido estafado, timado, decepcionado. Fíjate que es mi favorito de la saga, de Pooh. Pues para mí no. Es el mejor de la saga de Pooh. Es pequeñísimo, y aparte, el minijuego, que fusta tiene el minijuego, que además es el mismo tres veces. No, 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 mentira, mentira. Lo impugno, eso es mentira. Es el mismo dos veces y la tercera es diferente. ¿Y qué diferencia hay? En la tercera tienes que hacer que los tarros de miel caigan, y en el otro no. Bueno, pero el mecanismo es igual. Ya, bueno, el mecanismo de todos los mundos es el mismo, saltas con soras y piegas con una espada. Ya, pero los minijuegos, cada uno siempre ha tenido su propia forma de jugarse. Se juega todo igual, y además que tampoco me parece muy lúcido el juego. Es un poco... Pero precisamente por eso, cada minijuego de Winnie the Pooh era una forma de tortura distinta, ya que solo hay una. No, no, pero eran divertidos. Bueno. Este es un poco... Bueno, ¿qué? Que la gente diga en los comentarios y lo pasen con lo divertido a los mundos de Winnie the Pooh. A mí, francamente, sabes que no me apasionaba. De hecho, rejugué... Like si os gustan los minijuegos de Pooh y dislike si no os gustan. No que me hundes el vídeo, cabrón. Hace poco rejugué Kingdom Hearts 2 en Twitch. Creo que subí los vídeos al canal entero o algo así. Y no tengo el trofeo de Winnie the Pooh, no me lo pasé. Lo cual es triste, pero es cierto. Están mirando ayer los trofeos y no me pasé ni ese ni el Atlántica. Es lo que me encanta. Hice un cover de parte de tu mundo en Twitch, pero no me lo pasé. Pues en KH2 también los minijuegos de Pooh. Bueno. Son más ágiles, son más dinámicos. Bueno, bueno. Habrá que hacer un día en directo jugando a Winnie the Pooh. Sí, y otra cosa de Winnie the Pooh. Sí. Que falta Igor también. Es una falta de respeto. Totalmente. Y ha metido al elefante, que el elefante no pinta nada. O sea, dice, hola, soy un elefante. Hombre, Hufalo, un gran personaje. No ha dicho nada. Yo pensaba que al menos habría algo relacionado con él. Mínimo un minijuego. Pero ¿qué aporta...? Sí, sale en un minijuego. Hace las tampidas y rompe una cadena de fichas. Bueno, me refiero algo más dedicado a él, ¿sabes? No que sea ahí... Pero ¿qué va a hacer Igor? Si pierde la cola en ese escenario, la encuentras en tres segundos. No hay que moverse siquiera. Bueno, pero me refiero a meter a Igor con una trama. Sí, claro. Lo que han hecho. Sí, sí. Y se convierte en un recipiente de Xeanort, Igor también, ¿sabes? Sí, como el vídeo. Bueno, pues habría estado interesante. Había un vídeo que lo recreaba eso. ¿Sí? Bueno, anda. Sí, sí, ¿no lo has visto? No, afortunadamente no. Ya me lo pasarás, pero... Vale, vale. Lo tienes que ver, tienes que ver. En fin, tema de Disney aparte. ¿Qué te ha parecido? O sea, el combate y demás, por lo que se ha leído, la mayor crítica que hay hacia el juego es que es súper fácil, ¿vale? Lo cual estoy en parte de acuerdo con ello. Es un juego muy sencillito. ¿Qué te ha parecido el combate? ¿Te ha gustado, no te ha gustado? ¿Cómo te hubiera gustado que fuera? Sí, me ha gustado. Lo que sí veo es que... Bueno, primero que es más fácil, eso es verdad. A mí realmente no me molesta tanto, porque yo suelo jugar en dificultad normal y punto. Lo que sí se ve es que en KH2 era más dinámico, más rápido todo y respondía mejor el personaje. Aquí... ¿Más rápido? Sí, respondía mejor. Aquí lo que pasa, es que no sé cómo explicarlo, es lo de la flotin, es que se queda un poco flotando Sora. Sí. Y esto la gente que juega muy hardcore lo nota y lo criticaba. Sí. Entonces, esto hace que puedas controlar peor a Sora. Yo lo noto un poco, pero no demasiado, a mí no me afecta mucho. Puede ser. Sí, no has notado eso. Francamente no, o sea, creo que es el juego que más rápido se mueve de la saga con diferencia, con una fluidez bastante buena. O sea, en KH2 es mucho más rápido solo hacer los movimientos. Las animaciones entorpecen mucho menos. Aquí las animaciones rellenan demasiado. Sí, puede ser, puede ser, sí. O sea, y queda muy bonito, pero el control es peor. Eso es lo que la gente que juega, sobre todo más hardcore y hace runs y todo, pues lo nota más. Sí, la que contabiliza los frames de invencibilidad y todo esto, ¿no? Sí, y todas esas cosas. Pero bueno, en general, los combates me han gustado. Lo que es verdad que en los jefes también, aparte de que faltaban jefes más humanoides, que son casi todos monstruos, los que hay, que son los de la organización 13 y eso, se notan como menos trabajados que los que estaban en KH2. O sea, como, tienen menos, parece, esa es mi sensación, que parece que tienen menos movimientos de batalla, que las batallas son como más normalitas. Además te ponen a tres juntos, ¿no? No sé. Sí. Tuve la sensación de que perdían importancia. Sí, de eso hablaremos ahora del tema del final, sobre todo, de los, digamos, tríos de combates. A ver, yo esto lo achaco más que nada a King Kingdom Hearts 2, al venir de Chain of Memories también, había que darle un poco más de importancia a la organización 13. Ahora mismo es un grupo de villanos muy establecido. O sea, realmente no hace falta... Hubiera estado bien combatir contra ellos, pero creo que en King Kingdom Hearts 2 será necesario por la historia, y aquí quizá no tanto. Pero vaya, se hubiera estado bien, la verdad. En cada mundo combatir contra el que sale, Larsen en Frozen y demás, hubiera estado bastante guapo. Luego el combate contra ellas es muy sencillito porque es que... Sí, por ejemplo, eso se echaba en falta algún jefe más importante dentro de los mundos de Disney. Sí. No sé, todos serán los villanos de Disney o algún psicolazón y ya está. Sí, en eso puedo estar de acuerdo contigo, sí, sí. Ahí estoy de acuerdo. Pero bueno, si esté en falta algún desafío quizá en la historia, en cuanto a jefes y demás. Bueno, luego el jefe secreto, sí que me gustaría que hubiera sido un personaje más importante. Sí, ¿no? No un psicolazón. Sí, porque casi siempre ha sido así. Desde Kingdom Hearts 1 Final Mix siempre ha habido alguien que al menos... Hombre, hay que decir a favor de la decisión que han hecho aquí, que en Kingdom Hearts 1 también había jefes secretos del Final Mix que no estaban... O sea, que eran sin corazón. Sí, exacto. El 1 es el único que tenía eso. Pero luego en el Final Mix metieron a Chemna. A Kursisa, por ejemplo. Chemna sí era importante, Kursisa no. Kursisa era como... No, no, no era importante, pero era un enemigo secreto que salían a grabar. O sea, no estaba en la versión original de Kingdom Hearts en Japón y la metieron en Europa. Sí, eso sí. Pero creo que no era importante para la trama, que no era un personaje misterioso ni que pudiera indicar algo sobre el futuro de KH. Entonces, al ser un psicolazón normal y corriente, pues te da un poco igual. ¿Tú crees que francamente se hubieran metido a un, yo que sé, al maestro de maestros de la organización 13 o lo que fuera? O a la enésima versión de Xehanort. ¿Hubiera dado más información de cara a KH4 o al DLC o lo que sea que los informes que te dan con los portales? Porque son bastante interesantes, la verdad. Lo habría complementado. Los informes me gustan. Pero bueno, no quita. Puede haber informes y puede haber un jefe tipo un maestro. Cualquiera, ir a quien sea. Y luego ya explicarlo en el futuro. En los murados siempre se inventan justificaciones para todo. O sea, no creo que le supusiera un problema. No, no, para nada. Inventarse cosas de ser edad muy bien. Luego explicarlas ya no tanto, pero inventárselas sobre la marcha le encanta. También te digo una cosa, Hollow. Los jefes secretos de Kingdom Hearts suelen ser en los Final Mix. No en los juegos base. Entonces, el DLC que vendrá, igual parte de ese punto. Sí, también es verdad. Yo espero que en el DLC al menos haya un jefe. Claro. No sé. O si no, también haber sustituido este sin corazón por Sephiroth. Que tampoco era tan difícil. Sí, hubiera estado bien. Más ilusión. Y en KH1 tú luchabas con él porque era el combate de platino y punto. No había razón. O sea, no tiene por qué verla. Hombre, no había razón en el sentido narrativo, pero sí que estaba... Eso. Que tenía lógica por parte que Cloud Streep era un mercenario del Coliseo, bla, bla, bla. Y al final... Sí, sí, en ese sentido sí. Claro, Sephiroth estaba introducido por... Y en Kingdom Hearts 2 lo mismo. O sea, básicamente... Tiene que ver con la... Con su lucha con Cloud, sí. Efectivamente. También es cierto que en Kingdom Hearts 3 no hay personajes de Final Fantasy de forma directa. Sí que tenemos los planos de la navegumi, tenemos quiños como el tema de Dissidia en la juguetería o el cactilio. Que yo no me lo esperaba sinceramente y me pareció muy gracioso. O las estatuas en el mundo de Hércules. Sí, al principio, sí, que efectivamente. Y hace poco, ayer, pero fue que encontré una referencia a Seifer. Me sorprendió. No sé si la has visto. En Vía Crepúsculo. Ajá. Me puse al lado de los carteles... Bueno, donde se consiguen minijuegos de Classic Kingdom, que están en el restaurante. Y hablaban los NPCs sobre Seifer. Ah. Y sobre rayo y viento. Y decían que se habían ido a entrenar. Un viaje de entrenamiento. Y ya, mira, pues al menos salen citados. Ah, qué curioso. Pues eso no lo he escuchado, fíjate. Sí. Lo descubrí ayer sin creerlo. Curioso. Pues fíjate que una de las cosas que me gusta del juego es que, precisamente esa. O sea, la gente achaca, quizá. O se queja. Bueno, hay de todo. Lógicamente hay gente que lo alaba, gente que se queja. Porque, obviamente, el mundo es plural y es lo bueno de esto, ¿no? Pero hay gente que se queja de que quizá es el mundo... Que tiene menos exploración Kingdom Hearts 3 que Kingdom Hearts 1 y 2. Bajo mi punto de vista es ridículo pensar así. Pero bueno, cada uno es libre. ¿Cómo has visto la exploración en los mundos? Porque, por mi parte, mayores que estos y con más cosas que hacer, no se me ocurren. No, yo muy contento en ese sentido. Muy bien. Y además, o sea, uno de los principales problemas que yo veía en Cache 2 eran las salas vacías, cuadradas. Sí. Y un poco estéticamente, a mí no me parecen más feos que en Cache 1. Para en Cache 3 están muy mejorados, muy bonitos. O sea, Villa Crepúsculo, aunque sea más pequeña, se ve súper bien. Entonces, en ese sentido, además, la exploración muy bien. Los cofres están más o menos ocultos. Es como en Cache 2, que era un cuadrado y se veía el cofre ahí muy cantoso, ¿no? Yo los mapas estoy muy contento. Son muy bonitos y son grandes. No tengo nada que decir, nada malo. Es que lo que comentas, Villa Crepúsculo era más grande en Kingdom Hearts 2, porque había más zonas también, más áreas. Pero realmente, aquí está lleno de gente. La escuchas hablar de sus cosas. Puedes hacer cositas parisecundarias. Lo veo mucho más orgánico, ¿vale? Que la simple ciudad estética, o sea, estática, mejor dicho, en la cual no hay mucho que hacer. De hecho, tanto en... O sea, Kingdom Hearts 3, en ese sentido, es un paso adelante bastante grande. No solamente en Kingdom Hearts, sino que... ¿Juegas Starfire Final Fantasy XV en su momento? No. Lo tengo pendiente. Sí, sí, pues esto lo recuperaba ahí, básicamente. Tú ibas caminando y la gente ha hablado sus cosas y ya estaría. Y una cosa que me gusta también, que no se está haciendo mucho hincapié en ella, es que todo en Kingdom Hearts 3 son cinemáticas, o sea, son diálogos que se cuentan de forma orgánica. No hay que pulsar un botón y te repiten la frase continuamente. Eso no existe en este juego. Lo cual, para mí, es un punto bastante importante. Está muy bien, sí, sí. No hay burbujitas de diálogo, como había antes. Todo está hablado. Incluso las escenas luego se funden con la jugabilidad. Eso mola mucho. Eso mola, gogoyón, la transición. 3.60 la cámara, eso me encanta. Es una pasada. Además, hay veces que ni siquiera se nota demasiado la percepción, porque el modelo de la cinemática o del vídeo es el mismo, y lo único que hacen es alejarlo un poco de la cámara. En ese sentido es bastante... O sea, creo que tecnológicamente no hay ninguna queja hacia el juego. Creo yo, vaya. Está muy bien hecho. Está muy, muy bien hecho. Y si te parece, Rico, vamos a hablar sobre el final, ¿vale? El último acto del juego, la parte del cementerio de llaves-espada. ¿Cómo sentiste lo que hicieron en ese mundo? Que fue básicamente arrebatarte todo lo que son los personajes principales, llevar a Sora a ese mundo final, volver una vez más a lo mismo y encontrarte a tantísima gente de todos los juegos peleándose entre sí. ¿Cómo estaba narrado? Sí, te gustó como lo hicieron. Te hubiera gustado que fuera de forma más tranquila o con más cinemáticas. ¿Te parece acelerado, por así decirlo? Bueno, en general me gustan. No me sentí acelerado. Lo que sentí extraño, sobre todo en la primera parte, a ver, nada más llegar al cementerio, al necrópolis, todos de repente son derrotados por la oscuridad, no pueden hacer nada y todos se mueren y se las lleva al fin del mundo. O sea, sin intentar batallar, ni siquiera te dan algún jefe muy difícil contra el que pierdas, ¿sabes? Siento como que está forzadísimo, que de repente pierden y punto. Y no tienes posibilidad... Ni parece que ellos luchan demasiado. No sé, como que de repente en un minuto todos han perdido. Eso no lo entendí demasiado. O sea, no me convenció. Luego la parte de fin del mundo me gusta. Y a partir de ahí, más o menos, todo lo demás me parece bien. Y entiendo que eso, luego los combates de tres en tres y tal, también lo entiendo, porque es que hay muchísimos personajes y tienen que cerrar las historias de todos, de todos los enemigos y de todos los aliados. Y es muy complicado hacerlo en un final que no sea así, todo un poco en packs. Sí, pero imagínate, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Al azar. Sí. Esto lo comentaba un usuario por el Discord que tenemos en el canal, que decía básicamente que hubiera estado bien que cuando tienes que recuperar los corazones de cada personaje que ha caído en la oscuridad, en lugar de perseguir al mismo sin corazón durante siete ocasiones, hubiera estado genial dar una segunda vuelta a los mundos con solamente Sora, aunque fuera, y que hubiera un pequeño, pues no sé, un posjuego, por así decirlo, en cada uno de los mundos, ¿sabes? Que fuera como 20 minutos de tal y tienes que recuperar eso enfrentando un escorazón diferente, porque siempre es el mismo. Es la parca, básicamente. Sí, también, sí, sí. En ese sentido, creo que está un poco apresurado, bajo mi punto de vista. Sí, es que sí. Eso no me molestó tanto, como el hecho de que no sentía lícito que todos de repente se fueran a la caca. No entendía, porque hemos pasado toda la saga sin que les pase nada, de repente en un flus, y ni siquiera parecía que fuera una batería súper épica, que no fue la batería final. Era la batería del principio, nada más enfrentarse, yo esperaba más tensión en ese momento. Sí. Y más pelea, más no saber quién va a ganar, pero no sé, fue de repente. Yo creo que en este caso hubieran salvado mucho mejor la situación si este momento de todos cayendo en la oscuridad, o sea, muriendo prácticamente todos, hubiera sido el principio del juego. Y a partir de ahí te explican cómo llegan a ese punto de no retorno y hubieran partido de ese punto, porque es que es como demasiado, es eso, ese apresurado y es poco coherente realmente con la saga. O sea, llevan peleando 25 juegos y de repente en un segundo apuntó para abajo, ¿sabes? Sí, sí, no lo sentí creíble. Eso es la palabra. Sí, no estoy de acuerdo contigo. O sea, el tema de los combates te gustó entonces, entiendo. ¿No te parece que es quizá un exceso de fanservice, más incluso de lo que esta saga en general? ¿Por qué? ¿Por el trío de aliados y eso? Claro, por la particularidad en la que engloban a los diferentes personajes. Hombre, la parte en la que sale Roxas, por ejemplo, es un fanficción, pero de los que escribí yo en Cachemaniacs con 12 años. No, pero es que tenía que estar, es que eso es lo que más me ha gustado del juego. No, tenía que estar sí o sí. Yo quería ver a Roxas, Axel y John juntos. Yo quería ver a Terra, Ventus y Aqua juntos. Y hasta ahí yo con eso, estoy contento. A pesar de cómo se llega a eso, te da igual. Con que pase ya te vale. No, pero de una forma más o menos creíble y yo creo que más o menos está salvado porque... ¿Sí? Sí, o sea, bueno, a lo mejor es que tampoco se me ocurre de una forma muy... Yo qué sé, ese método no mura este. Hombre, pues en lugar de concentrar esas últimas cuatro horas de juego en cuatro horas, lo haces en diez horas. Vale, también eso es verdad que como ocurre todo en ese momento, pierde un poco la importancia que debía tener o la relevancia que debías dar a ellos como personajes. Claro. Entonces el momento de hemos vuelto, coincide para todos, entonces pierde el hecho de que sea único. Eso es verdad que se hace un poco... Un poco forzado. Sí, un poco pierde lo especial que era. Y luego de repente ven, ven a Roxas y no... se ponen unas caras y ya está. No comentan nada. Son gemelos. Básicamente. Una escena para ellos. Tienen tiempo para hablar durante todo el final del juego en la isla del destino. sí. A ver, yo creo que hubiera estado bien. Una cosa que no me ha gustado, o sea, que no me ha gustado. Que me hubiera gustado que fuera diferente. Esto lo comenté en un vídeo de ayer. Básicamente es el hecho en sí de que en las baterías finales solo controles a Zora realmente. También. Creo que hubiera estado genial que ya que es un momento de éxtasis realmente, es un momento intenso que te hubieran dejado controlar a Sion, a Roxas, o sea, el resto de personajes. Aunque fuera solamente durante un combate. Si lo hicieron con Aqua en un combate sencillísimo, por cierto, o lo hicieron con Riku en dos combates que, en fin, el cómo se recupera a Aqua de la oscuridad también me parece bastante meh, sinceramente. Sí, también, también. Le falta desarrollo bajo mi punto de vista. Es que, si te pones a pensarlo, 0.2, el episodio este con Aqua tenía más desarrollo y más lógica en lo que es la parte narrativa que prácticamente cualquier cosa que pase con Aqua en este juego. Ya, es verdad. Pero bueno, no es que esté mal sino que quizá yo lo hubiera hecho un poco más extenso. A fin de cuentas es un juego que lleva añísimos en desarrollo y que la gente quiere jugar durante horas y horas y horas y tú me has comentado que tropas en tres días. Es que es como muy a saco, lógicamente. ¿Cuánto tardaste en pasártelo? 30 horas más o menos. 30 horas. Sí, con lo que tarda yo más o menos, sí. O sea, 10 por día de media. Más o menos, sí. Sí, bueno, realmente hice algunas tareas, a veces dejé la play encendida. No sé si fueron 28 o por ahí, pero yo creo que 30. Sí. ¿Te costó? 30 de más y fui bastante rápido. O sea, no me enredé explorando demasiado. ¿Te costó algún jefe en particular o fue más o menos todo bien? No, la verdad es que todos me los pasé a la primera y me mataron unas bagosas que hay en Mostrópolis. ¿Te mataron las bagosas sin ningún jefe? No, Tortuga Sapo creo que se llama, sí. Pero eran como unos sin corazón, no, unos nescientes muy grandes. Sí, sí. Eso me quitaba muchísimo. Me mataron dos veces. Una tenía la cupomoneda y me revivió y la otra me mató. Y luego también he muerto en la nave Gumi, creo, sí. Sí, porque me metí en un enemigo que era muy fuerte y yo pensaba que era obligatorio y no lo era. Me mataba y yo he pensado no puedo, no puedo entrar a este mundo. O sea, confirmamos que te han matado dos veces las bagosas pero ninguna el maestro Xehanort. No, Xehanort no me mató, que va. ¿No te mató ni siquiera en el combate en el que está la gracia invertida al final? No, 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 pero yo juego normal también, cuenta. Sí, pero es un combate complicadete, o sea, es bastante ágil el tío y tal, bueno, no sé. Ah, no sé, es que yo creo que spameando todo es difícil morir. Pues si tienes objetos y tienes cura y regulas bien tu PM y usas el tino, usas atracciones, usas las magias, si vas con cuidado es muy difícil morir, creo. Sí, Madre mía. En fin, ¿el final te ha gustado o no te ha gustado? O sea, el final, el final, lo que pasa al final. Sí, el final, la cinemática final. Sí, lo que significa ese final, claro. Sí, sobre todo, a mí la cinemática final me encanta. Es que me encanta porque aparecen todos los personajes que quería ver, todos felices. O sea, que confirmamos que no querías ver a Sora. No, no, a ver, lo que más grave me da es eso, lo de Sora. Pero prefería que estuvieran Roxas y tal y compañía a todo el mundo que ha sufrido tanto, tendrían que estar reunidos. Sora como, bueno, no sé. Sora que le den, ¿no? No, pero como es el protagonista, no pasa nada. O sea, se las alegrará para volver. ¿Sí? ¿Tú crees? Creo que sí. Y como la más jodida es Kairi, pues, y como no he conseguido empatizar con Kairi, pues yo sé. Es que es imposible empatizar con ella en este juego. O sea, es un destrozo absoluto de personaje. No entiendo. Y también de repente hay como al final del juego unas cuantas escenas que hacen mucho hincapié en que Sora y Kairi se quieren mucho. Cuando es un tema que siempre se ha dejado un poco de lado. Sí. Al menos desde Kingdom Hearts 1 porque en KH2 se ven y punto. Básicamente. Le da más importancia a Riku que no a Kairi. Sí, sí. Se emociona mucho más con Riku que con Kairi. Sí, es como que su relación no está bien contada. Sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. En fin, ¿has visto el final secreto? Sí, sí, sí. ¿Y qué te parece? ¿Qué pistas crees que da? ¿El secreto? Sí, el secreto, sí, sí. Ah, pues... O sea, no le pilo, el secreto. Sí, sí. Bueno, lo que tú dijiste y lo que todo el mundo dijo, ¿no? Que habla de un nuevo KH que tendrá lugar en Shibuya pero en la Shibuya de The World's With You, se supone, ¿no? Yo es lo que saco de ahí, sí, sí. Y que a la vez aparecen los personajes de Verum Rex. Sí, lo cual hace que sea un poquito más complicado de lo que quizá podría. Como tres juegos en uno y aparte... Creo que lo dijiste tú que suena algo muy parecido a Somnus y eso que indica que puede ser que quiera hacer lo que quiso hacer con Versus 13 y no lo dejaron hacer. Es más que posible. De hecho, el tráiler de Verum Rex es un homenaje barra guiño, como quieras llamarlo, al de Versus 13. Muchos personajes se parecen muchísimo. Sí, sí. Y no solamente eso sino que hay mecánicas del juego, o sea, el férreo contra el que luchas en Hércules, hay un combate exactamente igual... Bueno, no es un férreo, es un sin corazón, vaya. Pero hay un combate igual en Final Fantasy XV a ese mismo combate y lo de colarte monstruos detrás de las diferentes... O sea, colarte no. El disparar, digamos, cubierto en las diferentes coberturas, eso también estaba en el tráiler de Versus 13. Así que de alguna forma se ha hecho una película aquí el tío. Claro, también hizo la cinemática para el mundo de Toy Story y yo pensé cómo se ha currado tanto en un vídeo si luego no se va a usar. Y claro, tiene sentido que a lo mejor reutilice lo que ya creo para el mundo de Toy Story tenga sentido luego en Gash 4 o lo que sea que vaya a sacar. Tal cual. Hay que decir que Verum Rex es jugable en el juego, dentro de la juguetería de Galaxy Toys. Está Verum Rex, un juego horrible, por cierto, en el cual tienes que hacer combates con robots que no tiene nada que ver con el tráiler, pero bueno, imagino que... Pero es el que estás obligado a jugar en la tele. Sí, sí. Bueno, no te obliga a nadie a jugarlo, o sea, puedes entrarlo, ¿no? No es cuando... Bueno, pero el Cheanor de joven te tira a la tele y tú... Ah, bueno, sí, sí, claro, sí, sí. Ese, ¿no? Ah, es que no he vuelto a jugar, si es ese, tampoco me encanta demasiado. No, no, es bastante cutre, para que vamos a negarlo, pero vaya... Es que, claro, es que no sería ese porque no se parece en nada, como tú dices, no tiene nada que ver. Sí, no, no. Con lo que muestra el vídeo. No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, sí que salen robots en el tráiler, creo recordar, que había alguno por ahí, pero vamos, que los personajes al uso, o sea, el Rick West con un ojo de cada color y tal, no salen en ningún momento. El Yozora, bueno, se llama así. Sí, Yozora. Pues no sé, o sea, así en general, por ir cerrando Hollow, entonces te ha gustado, o sea, qué es lo que menos te ha gustado y lo que más te ha gustado. Así en una frase cada cosa. No sé, es muy difícil. Lo que más te ha gustado, a ver. A ver, me ha gustado. Obviando lo lógico que es que Shimomura es diosa, que los gráficos son muy bonitos. Sí, pues eso, los mundos de Disney, cómo están contados, cómo están hechos. Y luego, de la banda sonora, que me ha gustado mucho, quería decir que echan falta también temas originales nuevos. Sí. No toca y pocos. O sea, hay uno para cada mundo, Disney y tal, pero casi todos, o sea, casi todos los temas de personajes estaban ya creados. Hombre, es lógico, si tienes que juntar a 25 personajes. Claro, pero se han utilizado muchos temas, que lo veo bien, pero echan falta temas memorables nuevos. También echan falta temas basados en Face My Fears, porque Face My Fears se apareció al principio. Sí, cierto. Pero no es un motivo que lo utilice en la banda sonora. Y luego, Don't Think Twice solo está utilizado en la versión orquestal. También me habría gustado que estuviera incluido dentro de la banda sonora. Sí, hubiera estado bien, sí. Eso lo hizo con Hikari muchas veces. O sea, que no es algo raro. Sí, no, no, a ver, el remix es que está muy bien, el de Sora, perdón, el de Roxas y Sion es precioso, como suena. Sí, ese es muy bonito, es verdad. Y es complicado mezclar esos temas, ¿eh? Sí, 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 me ha gustado, solo que a veces sentía que eso, que se me quedaba, parecía pequeña la banda sonora de KH3, pero porque casi toda la conocía ya. No, claro, claro. Y lo que menos te ha gustado entonces, que sería, aparte de que se reutilizan muchos temas de la banda sonora, que es lo que más que te ha dejado. No lo sé, tampoco tengo nada muy claro de lo he oído, odiado, ¿sabes? No, no, no se te ha dado a odiar, simplemente te gusta menos que otras cosas, no tienes por qué odiar algo para que te guste menos. A mí, por ejemplo, el mundo de Monsters me parece simplón, el combate es facilillo, o sea, hay cosas que podría haber hecho de otra forma. O, por ejemplo, lo de que no controles a ningún personaje de forma continuada y que solamente tengas a Aqua una vez y a Riku 2. Hubiera sido mucho mejor si pudieras controlar a Kairi o por lo menos que Kairi hiciera algo en el juego, aparte de existir, porque no hace nada. Es que son pequeñas cosas esas. Sí. Lo de Kairi, lo de Pooh, que también me ha afectado mucho, que sea tan pequeño el mundo. Sí. Y luego, otra cosa que tampoco me ha encantado es que las llaves Sí. Hay pocas. Hay pocas originales. Me refiero a tipo lo que había antes, Oblivion, Recuerdos Lejanos, Prometida, Hacer de Chocobo, Lionheart, o sea, antes había llaves porque sí, no estaban asociadas a un mundo. Yo preferiría tener más llaves sin transformaciones que no pocas llaves con transformaciones. Y además, algunas transformaciones se copian entre ellas. Sí, la de... Sí. Tampoco es que me encanten las transformaciones. Están muy bien hechas, preferiría variedad de llaves. Hombre, hay unas cuantas que son como optativas barras secretas. Igual no las has sacado todavía. Pero que yo sepa, está, bueno, aparte de las de los códigos, está el Armar Tema y una que es la de con lo clásico que la conseguí hace poco, que es con los minijuegos de reino clásico. Y ya está, ¿no? ¿O qué más hay? Ah, y otra, por ejemplo, con las recetas del restaurante. Ah, pues esa no la conocía. Claro, o sea, hay algunas que se consiguen con cosas secundarias, lógicamente, pero vaya. A lo mejor me faltan... Me falta por investigar. sí. Ok, pues hasta aquí básicamente la charla, Hollow. ¿Te has sentido cómodo? ¿Ha sido agradable la situación o qué? Sí, claro. Lo más que ahora dudo de si me he explicado bien y habré dicho alguna cosa que no quiero del todo y se van a malinterpretar. No, no. Mientras no digas que Donald no cura, aquí la gente es respetuosa contigo. sí cura, sí cura. Sí cura. Cúrate en salud. No, es verdad, es verdad. No tengo nada en contra de Donald ni de Goofy. No, no, ya sé yo que no, que tú eres fan de todo Disney en general. Bueno, Hollow, tío, ha sido un placer. Me ha sorprendido que en la parte negativa no hayas dicho nada de la nave Gumi. Imagino que te ha gustado esta vez. ¿De la qué? De la nave Gumi. Ah, es que se me ha olvidado decirlo también. ¿Pero eso es bueno o malo? O sea, bueno, rápidamente, que uno, es que tampoco soy muy fan de la nave Gumi, pero creo que en KH2 era muy dinámica, me gustaba más. Ajá. Aquí han querido hacer un mundo abierto, pero es un poco extraño. Y aparte, noto que los controles van peor. Sobre todo, el sitio anterior a la Necropolis, que estás encerrado, yo me chocaba todo el rato y no podía salir de ahí y cada vez que me chocaba, el motor se para. Y era muy frustrante. En general, preferiría algo más dinámico como en KH2. Pero bueno, aprecio el esfuerzo que le han puesto. Aprecio el esfuerzo, suena como muy condescendiente, ¿eh? Suena como... No, 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 no quería sonar así, perdona. Ha sonado súper condescendiente, en plan... Te dejo respirar Nomura, pero no me ha gustado lo que has hecho. No, bueno, tampoco juego a KH para disfrutar de la nave Gumi. No, no, imagino que no. Pero bueno, ha estado bien este matiz final, porque así la gente... O sea, todo hasta este punto estaba siendo muy bonito y muy precioso, pero ahora la gente tiene onda de atacarte, básicamente, con que te chocabas con las paredes con la nave Gumi. he dicho cosas buenas y cosas malas. Sí, sí, ha estado balanceado. Pero en general, me ha gustado y estoy contento con el juego. Si tuvieras que poner una nota, ¿le pondrías alguna o no se te ocurre ahora mismo? Es que estoy muy malo poniendo notas. Pero yo creo que entre un 8 y un 9 se merece. Hombre, estás mojado mogollón, ¿eh? Entre un 8 y un 9. ¿Eso qué significa? Que obviamente entre un 8 y un 9. Ah, vale. ¿Qué juego de la saga no se merece un 8 quitando el code? Ya, pero ¿y más de un 9 le pondrías? Yo le puse un 9. Ah, pues mira. O sea, para mí es tan bueno como el segundo, por ejemplo. Para mí es mejor que el segundo. Hay que contextualizar ahí. Eso en otro vídeo, si quieres lo hablamos, porque hay que contextualizarlo, lógicamente. Es complicado, porque un juego salió en 2006... Es que poner un número no tiene mucho sentido, no que sé. Me estoy basando en todo su objetividad. Sí. Yo no sé poner un número. Así que nada, me ha gustado mucho y ya está. Tiene sus cosas, pero como cualquier KH. Y estoy contento con cómo ha acabado y me ha hecho llorar. Es lo importante. Me he emocionado. Bueno, pues con este mensaje tan bonito de Hollow emocionado y llorando mientras Conejo salta en la huerta, dejamos la charla. Hollow, tío, un placer como siempre tenerte por aquí. La gente ya sabe que eres súper bienvenido. Y nada, pasaos por KHWall. Que es una comunidad de puta madre sobre Kingdom Hearts. Y no hace spoilers, ¿no? ¿O sí? No, no, de la historia, no, claro. Bueno, a menos si entras a la sección de informes secretos te spoilearás, evidentemente. Claro, por eso, por eso. Pero bueno, ¿vais a ir subiendo guías y demás? En plan, ¿dónde están los portafortunas y demás o no? Sí, sí, he ido subiendo guías. Esta es la de portafortunas y unas cuantas. Mi intención es subir algunas, pero no creo que todas, porque hay algunas que sean más complicadas, sobre todo antes se veía más fácil con las guías de piggyback. Sí. Podría mirar, ahora no puedo mirar y es un poco más complicado. Bueno, pues que la gente que quiera saber dónde están las portafortunas de los mundos, que entre en KHWall, que los revise y que se saque el 100% del juego con esto. Así que nada, jolú, tío, lo he dicho, un placer y hasta la próxima. Adiós.